¡Aquí comienza el carrusel del frío en Álava! Mañana de temperaturas bajo cero en la provincia, una jornada en la que varias localidades se están jugando dar la mínima. Nos vamos ya en directo a conocer cómo están las mínimas en Araba. Atención porque parece ser que sí, Salvatierra, Salvatierra marca en estos momentos 2 grados bajo cero. ¡Ojo, ojo! Porque Araia también acaba de adelantarse en el marcador 5 grados bajo cero. Atención a la llenada alavesa porque en Vitoria gastéis a temperaturas en estos momentos de 5 grados y medio negativos. Atención, atención porque nos llegan noticias desde Oquina. Marca el termómetro 7 grados bajo cero. ¡Y esto no termina! ¡El título! ¡El título lo tiene! ¡Y Turrieta Apoteósico marca 10 grados bajo cero! ¡Vamos a por esas temperaturas! ¡Vamos a congelarnos!